Vamos a hablar de un tema que afecta a muchas parejas, sobre todo a los hombres que últimamente se están quejando de la falta de deseo sexual en su relación. Vamos a hablar nada más y nada menos que con la doctora Amor, Cecilia Alegría. ¡Bienvenida, doctora! ¡Más esperada, qué linda! Tenemos los jueves de así sexual. ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¿A calzón quitado? ¡No! ¡No! ¡Eso sería una exageración! No podemos, no podemos. Doctora, pero cuénteme, ¿esta es queja de los hombres? ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? ¿Está pasando de verdad eso? Es una realidad, mi querida Giselle, pero es una realidad que toda mujer va a tener que experimentar en algún momento de su vida. El mito sería que fuéramos las amantes perfectas hasta que nos muramos. Eso es imposible. Van a haber cambios hormonales, el estrés, los niños, cuando llegan los niños ni qué hablar. Una, lamentablemente, está realmente extenuada. Luego tenemos la edad, que es un factor que incide porque llega la menopausia y, lógicamente, la menopausia, con esos cambios hormonales, va a traer consigo una disminución del apetito sexual como algo normal. Es normal, es natural. No se pongan así, con esos nervios terribles de, ay, estoy mal, estoy mal, ya mi marido me va a botar por la ventana. No, hablen con sus maridos. Hay que hablar con ellos sobre este tema. Pero, ok, a ver, pero ellos tienen algo de responsabilidad también, ¿o no? Claro que la tienen, sí. Muchas veces se da que el marido tiene falsas expectativas con respecto a su mujer y ella está trabajando todo el día en sus ocho horas en el trabajo. Llega a la casa y su doble jornada y encima él quiere que sea una gran amante y no la ayuda para nada en la casa. O sea, no, él llega y con su control remoto ahí se pone a ver nuestros programas, que vea la mesa caliente, que la veo ahora para que aprenda. Que aprenda que él tiene que colaborar en la casa, que tiene que tratar de hacer que ella se relaje y que tiene que ser mucho más generoso en cuanto a prepararla, prepararla para el sexo. Detalles, pero además, o sea, los hombres como que todo se les da más rápido, digámoslo así. Sí, así es. Nosotras necesitamos el cariñito, la palabra bonita, ¿no? Sí, fíjate tú que hay que tener un juego sexual. El juego sexual supone que un marido que conoce a su mujer sabe que su cuerpo es su territorio y que mientras más lo explora, más posibilidades de que ella sienta placer. Y no son los genitales, señores, no, no vayan a los genitales directamente. Estamos hablando, claro, aquí al pampán y al vino vino con chocolate espeso. Aquí vamos a hablar clarísimo. Vayan a todo el cuerpo, deleítense, recorran el cuerpo de su esposa, bésenla. Y saben que en el beso se transmite mucha testosterona, que es la hormona del deseo sexual. Y que no sea solamente el sexo, que se acostumbren a hablar también, ¿verdad? Así es, que conversen, que haya romance también, lógicamente. Lo que le guste y lo que no le guste. Mire, aquí hay un problema. La mesa está tan caliente que mis compañeras y amigas quieren entrar. ¡Ay, que vengan! ¡Venga para acá, doctora! ¡Tengo muchas preguntas, doctora! A mí me encanta esto del jueves de sexo y del jueves sexual porque todas tenemos muchas preguntas. Yo apenas llevo un año con mi novio y yo no quiero que me pase esto. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo mantener esa llamativa? De la pasión. Bueno, pero tú estás muy joven para preocuparte. ¡Por eso digo! ¡Me tengo que prepararme! ¡Más vale prevenir que andar lamentándome! Bueno, lo principal sería que tú entiendas que el lenguaje del amor de tu novio es el sexo. Claro. Y que por tanto lo vas a tener que hablar el resto de tu vida si quieres conservar a ese hombre. Sí, claro. Porque los hombres se expresan emocionalmente a través del sexo y la mujer está siempre esperando solamente el romance cuando en realidad lo que él quiere es eso para decirte amo. O sea, el hombre en la cama le dice a su mujer te amo. No es en realidad también que hay altibajos en la relación y que las personas que están juntos por muchos años, como Verónica, que ya lleva 18 años casada. ¡Ay, felicitaciones! Tú no puedes decir, Verónica, hay altibajos. Hay veces que el hombre está más enamorado, hay veces que la mujer, hay veces que le quieres dar con un bata en la cabeza. Yo les voy a contar mi secreto y la doctora me dirá si funciona o no. A ver, yo renuevo cada 7 de febrero, renuevo mi relación con mi esposo. Entonces acabo de comenzarla. ¿Es el aniversario el 7 de febrero? Es mi aniversario el 7 de febrero y firmamos contrato por un año más, por un año más. Entonces ahorita estoy de luna de miel. Como de aquí a junio, él me está enamorando. Ya para junio o julio, él me propone qué vamos a hacer en diciembre. Entonces yo me ilusiono. Entonces para enero voy a ir a conocer a su familia otra vez. ¡Qué bonita! ¿Eso funciona, doctora? Muy cierto. Todo lo que sea jugar. Y también recuerden el juego de roles, que es disfrazarse. Ella es Jane, el Starzahn. Y en la habitación colocan las lianas y se cuelgan y gritan. O sea, doctora, hay que evitar la rutina. ¡Claro! El mío sí parece a estar tan loca. El mío sí parece a estar tan loca. Ahora, doctora, cuando nos echan la culpa dicen, ¡Ay, que es que tienes dolor de cabeza! ¡Ay, que te quejas por esto! ¡Ay, que te quejas por el otro! Tú también tienes que hacer cositas para que cada día yo me enamore más de ti. Lavar los platos, ayudar en la casa, limpiar, ayudar con los niños. Volvernos a enamorar. Pues seguro, pero parte es ayudarte. Yo creo que el lenguaje del amor de cada persona es diferente. Algunos son actos de ayudar a esa persona que tú amas. O sea, hay personas que le gusta así, ¿verdad? Así es. O sea, depende del lenguaje del amor. Por ejemplo, tú tienes el lenguaje del amor de actos de servicio. Entonces, a ti te gustaría un hombre que te ayude de esa manera. Y a mí. Palabras de afirmación. Que te diga todo el tiempo. ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo! Yo también tengo esa, doctora. Palabras de afirmación. Entonces, dependiendo del lenguaje del amor de una, tenemos que decirle a nuestro hombre, ¿sabes qué? A mí me gustaría que tú sepas que yo me siento más amada cuando tú... Y digámoslo de frente. Y un hombre inteligente debiera preguntar, mi amor, ¿te estoy amando como tú quieres ser amada? ¡Ay, qué bonita pregunta! Y dice que hay un grado de compromiso también de nosotros, no solamente con la relación de pareja, sino con nuestra relación íntima. Amén. Porque ¿qué ocurre? El 50% de la felicidad conyugal, de acuerdo a mi percepción. Cada quien tiene su decisión al respecto. Pero para mí, el 50% está basado en la satisfacción sexual. Ahí está. Para que escuche la novia de Alfredo, dame nada más. Gracias, doctora. De mucho gusto. Amamos los jueves de sexo. Amamos los jueves de sexo.